Bueno, Reflection, que en español significa reflejo, se trata de un despertar colectivo en el que hemos estado pasando, especialmente desde el año pasado, entonces la canción sale, digamos, de esa necesidad de expresarme de que no todo lo exterior es, digamos, malo o que uno siempre se la pasa señalando a que esta persona, a que el otro, y uno nunca toma responsabilidad por lo de uno. Entonces, Reflection se trata de uno ver que todo lo que uno siente o todo lo que uno piensa de otra persona es justamente solo un reflejo de lo que uno está sintiendo o pensando por dentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por acá Juanito, director en tributo. Estamos realizando el videoclip que se llama Reflection para Lola Peach, que es una artista pereirana, que es, aparte de aquí lado, nuestro primer artista pereirano con el que trabajamos y estamos muy contentos. Es una canción diferente, es una canción sensual, una canción alternativa y Laura, que es Lola, se animó a llamarnos para inventarnos un concepto chévere. La canción habla de cómo uno se encuentra en el otro, o sea, cómo uno encuentra lo que uno necesita reflejado en el otro, cómo uno se proyecta de pronto un poquito y por eso se llama Reflection. Entonces, la idea es como no jugar a ese otro, sino jugar a esos reflejos. Entonces, Lola va a ser varios personajes que tienen una relación, pero en realidad lo que estamos narrando es la relación de este personaje consigo misma, de su amor propio, de su autoerotismo también. Es un video chévere, tenemos una educación preciosa y bueno, vamos, esperamos que les guste mucho.